En primer lugar, los perros no piensan, no razonan, no tienen sentimientos. Y es complicado empezar este vídeo, es complicado exponer esta pequeña tesis tan rápido y en apenas 10 minutos. Ya es un reto personal. ¿Los sentimientos se aprenden o ya están dentro de uno mismo? Bienvenidos a Borja Caponi, Academy. Para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de sentimientos, es necesario que por una parte hagamos introspección y que por otra estemos dispuestos a abrir nuestra mente más allá de nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos es vital para poder entender a otras especies. Los sentimientos se aprenden, entorno, genética y progenitores, condicionan nuestra conducta, nuestra forma de relacionarnos y, por supuesto, nuestros sentimientos. A menudo solemos confundir los sentimientos y las emociones. Ambos conceptos están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. Las emociones son el resultado de una respuesta neuroquímica y hormonal de nuestro organismo ante un agente externo o un estímulo interno. Aparecen de forma espontánea e intensa y son transitorias. Las emociones son instintivas, irracionales, básicas y primitivas. Y son comunes a los humanos y también a los animales. Los sentimientos, en cambio, son una suma de las emociones y el raciocinio. Una emoción puede convertirse en sentimiento cuando tomamos conciencia de ella. La valoramos y reflexionamos. Le asignamos un significado. Por tanto, para poder afirmar que existe un sentimiento, tiene que existir también la capacidad subjetiva de valorar e interpretar las emociones. Capacidad que es exclusiva del ser humano. Los sentimientos pueden ser positivos, como el amor, la gratitud o la esperanza. Y también pueden ser muy negativos, como la culpa, la frustración, los celos o el odio. Y entendiendo la diferencia entre emociones y sentimientos, podemos comprobar que los sentimientos, como tal, son exclusivos de las personas. Ya que van ligados al pensamiento y a la capacidad de razonar de forma compleja. Sin embargo, es evidente que los animales sienten y experimentan una gran variedad de emociones, como la alegría, el miedo, la tristeza o la ira. Algunas bastante más complejas, como el duelo, en el caso de las orcas y algunos primates. O también la venganza, en el caso de los elefantes. Discernir las emociones simples de otras más complejas y de los sentimientos, es una tarea complicada. Y más aún, por culpa del antropomorfismo. Las personas tratamos de traducir el comportamiento de los animales comparándolo con el nuestro. Sin tener en cuenta que cada especie tiene su propio lenguaje, su propia forma de relacionarse y de comunicarse. Además, tenemos que tener en cuenta que no todos los animales son iguales. La conciencia de uno mismo es la clave de todo. Sabemos que hay algunos animales que tienen conciencia de su yo. Como por ejemplo, los chimpancés, los elefantes, las orcas, también las surracas o los gorilas. Esta conciencia de uno mismo es la base de la empatía. Repito, es la base de la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar de los demás. A su vez, podemos clasificar la empatía en cognitiva y emocional. La empatía cognitiva es cuando comprendemos lo que siente o piensa la otra persona. Y, por lo tanto, al estar relacionada con la capacidad de comprensión y el raciocinio, es exclusiva de los seres humanos. Y la empatía emocional, que va ligada a las neuronas espejo, es cuando sentimos lo que el otro está sintiendo. En el caso de estos animales, que sí que tienen autoconciencia, es probable que puedan sentir las emociones de sus congéneres, aunque no puedan comprenderlas. Y después de esta aclaración más técnica, comparto con todos vosotros cuáles son mis sensaciones. Compartiré mi tesis diaria y si veo que este vídeo os gusta y tiene muchos likes, dejáis vuestro comentario y lo compartís, haré otro mucho más extenso, aportando más detalles. Los sentimientos van ligados a la evolución. Se sabe que los animales más inteligentes son los que tienen esta autoconciencia. Los perros no la tienen, ya que ellos no se reconocen si se ven en un espejo. Sin embargo, parece que saben cómo comportarse según sea nuestro estado de ánimo. Se adaptan a nosotros gracias a que han evolucionado a nuestro lado. Por ejemplo, los perros entienden que el gesto de señalar no se limita a mirar la punta de nuestro dedo, sino que miran a donde estamos señalando, al igual que pueden seguir nuestra mirada. Esto también está relacionado con los genes en tándem de los perros, capaces de multiplicarse muy por encima de los otros animales. Hay perros más primitivos que guardan mayor parecido genético con el lobo y perros mucho más modernos y evolucionados y que están más adaptados a nosotros y por lo tanto son más dependientes del ser humano. Sin embargo, nunca podemos olvidar que no dejan de ser animales y lo que prima es su instinto. En los perros más primitivos vemos que los instintos están más aflorados y que además tienen un lenguaje corporal mucho más marcado tanto en las relaciones con los suyos como con nosotros. Por otra parte, podemos observar en algunos perros un acercamiento amistoso tanto a los suyos como a nosotros, más semejante al de un humano de unos 12 meses de vida, que en parte es primitivo, pero en parte también utiliza estrategias para ser acariciado o para tener atención afectiva. Esto, desde mi punto de vista, es una muestra de una ligera conciencia una puerta de entrada hacia un estado mental más allá del puro instinto como un niño que sube a tus brazos porque te necesita le da seguridad, confianza y también equilibrio mental. Esto ocurre cuando el perro ya es adulto, puesto que, mientras son cachorros al igual que ocurre en los humanos, el instinto está más presente su forma de actuar es más primitiva necesita identificar quién es quién en su manada cálida por eso el imprinting es tan importante hasta los dos o tres meses de edad todo lo que el perro experimente marcará su comportamiento en el futuro Es una etapa crítica en la que se identifican con las conductas y comportamientos de su propia especie y aprenden de ellas por lo que es vital que el humano entienda la mente del perro para que sepa darle el imprinting correcto respetando su naturaleza y proporcionando las reglas y límites necesarios así como la posición correcta dentro de la escala social Debemos de tener claro que los perros tienen su propio lenguaje su propia forma de comportarse de ver y relacionarse con el mundo Los problemas suelen surgir de la mala interpretación de su comportamiento y de sus verdaderas emociones también el egoísmo inconsciente de querer que nuestro perro sienta de la misma forma que lo hacemos nosotros Y al mismo tiempo solemos afirmar que los animales son mejores que las personas ¿En qué quedamos entonces? ¿Son como nosotros o son mejores? ¿Sienten igual que nosotros o tienen su forma particular de sentir? Quizás es que queremos que sean como nosotros solo para lo que nos conviene ¿Egoísmo inconsciente? ¿O quién sabe si consciente? Asumir que nuestro perro no nos quiere de la misma forma que nosotros a él es el primer paso para empezar a aprender y a respetar su verdadera esencia Es muy fácil querer y tratar bien al perro si pensamos que él nos quiere igual o más de lo que lo hacemos nosotros Y sin embargo, cuando surgen los mal llamados problemas de conducta y empezamos a pensar que el perro no nos quiere es cuando surge la idea del abandono Todo el mundo puede creer a su perro cuando las cosas son como uno espera Lo complicado es hacerlo a pesar de los posibles problemas y tener la capacidad de anteponer el bienestar del animal y admitir que necesitamos ayuda y que la culpa no es del animal La culpa siempre es nuestra Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa No lo abandones Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!